No tengas pena que yo estoy para quererte, muchacha mía que naciste para mí. Pues hoy la vida nos unió, ahora y por siempre, como se unen mariposas al jardín. Y nunca dudes del amor que yo te brindo, hoy mi destino es brindarte mi querer. Me das más vida al sentir por vos lo mismo, no existe el mundo si me faltas vos mujer. Mi corazón lo alimentaste con tu amor, y me calmaron la sed tus dulces labios, caricias puras que nacieron de tu alma, dieron alivio a mis ojos ya cansados. Y si la gente hoy te dice lo contrario, porque soy pobre, o tal vez nada para vos. Contéstale que hoy el amor nos ha llegado, y no es tu culpa si no saben que es amor. Tienes un río de amor en tu ternura, un arco iris de esperanzas con tu sol. El que me alumbra cuando nace la mañana, dándome todo el placer y su calor. Señorita Ana, hoy el cielo es para usted, pues en la tierra solo queda una belleza, que me la dejó para siempre aquí en mi pecho, y es su persona quien me quita la tristeza. Mi corazón lo alimentaste con tu amor, y me calmaron la sed tus dulces labios, Y si la gente hoy te dice lo contrario, porque soy pobre, o tal vez nada para vos. Contéstale que hoy el amor nos ha llegado, y no es tu culpa si no sabes que es amor. Contéstale que hoy el amor nos ha llegado, y no es tu culpa si no sabes que es amor. Contéstale que hoy el amor nos ha llegado, y no es tu culpa si no sabes que es amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!